Hey, he hecho un trato con Belda, si, le he dicho que si consigo encontrar los tres espíritus de los niños, y a mis padres me tiene que dejar ir, y si no, me tengo que quedar aquí con ella. Sé dónde están los espíritus de los niños, porque Belda me ha dicho que en cada una de las creaciones que hizo para mí están sus almas, una de sus almas, ojos, sí. Así que tengo que usar, como me dijo el espíritu, sí, mientras estaba detrás del espejo, tengo que usar la piedra que me dieron mis vecinas para poder encontrar el alma, pero ten cuidado. Los espías de Belda y sus creaciones van a intentar pararnos seguro. Sí, sí. Vamos a tener que usar la luz de la luna. En cuanto el botón, la sombra del botón ha cubierto la luna, se nos ha acabado el tiempo, así que tenemos que ir rápido, ¿vale? Muy bien. Vale, ¿dónde crees que puede estar? No veo nada. Y ahora encima está todo como mucho más lugubre, ¿verdad? Da como miedo. Está todo como decaído y oscuro. Tengo miedo de que... Pero no, hay que ser valiente, hay que ser valiente, ¿vale? Podemos sin duda encontrar las almas de los niños. Y las almas de mis padres ya sé dónde están. Las he visto. Bueno, son mis padres, sus almas, y ellos. Estoy ya un poco con lo de los pobres niños, ¿entiendes? Pero mis padres están dentro de una bola de nieve. Sí. Así que cuando encuentre las almas de las almas de los niños. Voy a engañar a Belton. Sí. Ajá. A ver. Veamos. ¿Qué es que está aquí? A ver. No veo nada. Creo que tiene que brillar. Sí. Cuando las encontremos, va a brillar. No, no veo nada. No veo nada. ¿Tú ves algo? Tengo mi linterna. A ver. No. No veo nada por aquí. No, no. No veo nada. Pues aquí no está. A ver. Por ahí. ¿Ves algo? No. Sí. Tenemos que encontrar los tres. Aquí se supone que solo hay una. Una sola. Cuidado con los insectos. Son los insectos de Belton. Ten cuidado. A ver. No. No. No veo nada. Por este lado tampoco. ¿Tú ves algo? No sé dónde puede estar. Tiene que brillar. Sí. Y brillar bastante. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. No. No, no. No. Malditos bichos. ¿Ves algo? ¿Ves algo aquí? No. ¿Y atrás? Deberíamos tener quizás si tenemos algo detrás nuestra. ¿Tú ves algo? Sigue la luz. A ver si ves algo. No. Veamos del otro lado. ¿No? No. 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 Ves algo. Creo que voy a tener que usar sí o sí la piedra que me han dado. El espíritu me dijo que era la única forma de encontrarlos. Así que... Quizás sea más fácil ver si algo brilla con esto, ¿entiendes? No, no veo nada Intenta tú parar a los espías de Belsam, los insectos, de los palos Tira las piedras Bien No No encuentro nada Creo que está Ten cuidado Vaya, creo que es mi otro padre Pobre, está siendo controlado por Belsam Sí ¿Crees que puedes frenarlo? Bien, distráelo Yo voy a coger el alma de uno de los niños, ¿vale? Ten, tengo que encontrar en el apartamento de mis vecinas, el de abajo, ¿vale? Nos vemos allí Bien Anda, mira Perfecto Perfecto Hey, has podido venir muy bien, menos mal, pensaba que quizás te haya pasado algo al enfrentarte al otro padre Muy bien, muy bien Estamos ahora en el apartamento de mis vecinas, pero son mis otras pelvinas Creo que he visto a sus perros ¿Ves? ¿Ves? No Ok ¿Y por aquí ves? ¿Por qué creo que los he visto? Nada Ok, tenemos que tener mucho cuidado ahora, ¿vale? No los molestemos Al parecer los perros de mis vecinas se han convertido en murciélagos Y hay cientos en el techo Pero tenemos que encontrar La segunda alma de los niños He encontrado una, sí, ya la tengo Tenemos que encontrar la segunda ahora, ¿vale? ¿Tú ves algo? Se supone que es como un teatro No lo sé Pero no veo nada y encima no podemos usar la luz Por los perros murciélagos del techo Hay que usar la piedra Para encontrarla No, no veo nada ahí No, es por aquí Déjame que mire de este lado, a ver No, no veo nada Por este lado nada, 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 nada Dime si ves algo que brille Aunque creo que solo se puede ver con la piedra, ¿sabes? Pero de momento No estoy viendo nada Ten mucho cuidado al moverte, ¿vale? Que no te escuchen Voy a usar la luz detrás Y dime Sigue la luz Y dime si ves algo, ¿vale? Ok, algo Ahora, bés algo Y ahora, bés algo Si lo pongo con la luz ¿Quieres que puedes Mirar? A ver si ves algo ¿Eh? ¿Nada? ¿Nada de nada? Vaya Si voy más abajo No 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 Si Mira tú Ajá Nada Ok Mírate este lado, ¿vale? A ver si ves algo Nada Si tienes que mirar por el agujero Ok Ok Nada Tiene que estar aquí Perdón, me dijo que los había escondido En cada una de las creaciones que había hecho para mí Tiene que estar Nada de nada Ninguna de las rocecitas brilla más que otra Vaya Déjame que mire porque veo allí En el escenario Veo algo Pero no quiero usar la luz Por si acaso No Nada 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 Están en el escenario Sí Están ahí Estoy segura de que es una trampa ¿Cómo lo hacemos? Tengo una idea Tengo una idea Sí Ve Ve tú A buscar El alma Del niño ¿Vale? Y si aparece algo En cuanto lo tengas en la mano Le voy a dar con la luz A los perros murciélagos del techo Para que vayan hacia allí Seguramente ataquen lo que sea ¿Vale? Y salimos pitando ¿Vale? Hay que salir corriendo ¿Qué te parece? Sí Es un buen plan Bien Tengamos cuidado Ok Sí Está en el centro Hay algo ahí ¿Ves? Tienes que meter la mano ¿Y en cuanto? Hombre Las creaciones de Veldam Sus espías Rápido Coge El alma del niño Bien Bien Están yendo Bien Tenemos que correr Vamos Sí que hemos corrido Madre mía Las escaleras arriba Esa Pero Tenemos Tenemos las dos almas De las niñas Solo nos queda una ¿Vale? Estamos aquí en el apartamento de mi vecino Mo... Mobo era Sí Me da un poco de miedo Estoy como en el circo de ratones Sí Sí, sí Parecían muy monos Pero eran todos espías de Veldamig Muy, muy malvados Ten cuidado ¿Vale? Dime si ves cualquier cosa Ya casi no nos queda tiempo ¿Ves algo? Se está lleno de ratones Patealos Ten cuidado Son malvados No dejes que te toquen No No veo nada ¿Y tú? Nada que pueda hacer ¿Ves? ¿Qué cosa? No Por atrás ¿Ves algo? Nada Por aquí ¿Ves algo? Empújalos Sí Te das una patada Qué asco Qué asco ¿Estás bien? Sí Nada, no No veo nada No No No, la verdad que A ver, aquí arriba En la tela, ¿sabes? Del circo Nada A ver ¿Dónde están los ratones? Quizás uno de los ratones Lo tiene, ¿sabes? A ver No, no veo nada No veo nada Quédate con nosotros, Coralán Te vamos a prestar Toda la mentira No me pienso quedar Que quieras Y quererte Para siempre No lo entiendes No lo entiendo Voy a conseguir El alma Y a mis padres No vas a conseguir Encontrar Todas las almas No quieres quedarte A jugar Con nosotros Bien Sí Sí, sí, sí Está ahí Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Bien Qué asco Ahora un montón de ratones Tenemos que salir de aquí Sí, está En el sombrero En el sombrero Sí, en el sombrero está ¿Lo ves? Perfecto La tenemos Menos mal Tenemos que irnos Sí Ahora que se han ido Todos los ratones Seguro que me iba a avisar a Belsam Allá tenemos Dámelo Bien, mira ¿Lo ves? Bien Ya tenemos Los tres espíritus Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos A ver a Belsam Esto está cayéndose abajo Tenemos que irnos Vamos a ir a ver a Belsam Y le voy a decir Que los tengo Y luego Le voy a decir Que sé dónde están mis padres Tú ve A por la bola de nieve Está en el salón ¿Vale? Guárdatela Yo voy a distraer a Belsam Sí Voy a distraer a Belsam Y le voy a decir Que sé dónde están mis padres Y le voy a decir Que es En el pasadizo ¿Vale? Sí Cuando vayamos al pasadizo Vamos a tener que distraerla De alguna forma ¿Vale? Empujarla o algo Mientras tú y yo escapamos ¿Vale? Muy bien Podemos hacerlo Somos muy valientes Y confío en ti Plenamente ¿Vale? Muy bien Vamos allá Madre mía Ok Vámonos Antes de que esto se caiga a pedazos Venga Vamos